Muy bien, estamos en la sección del día martes, en este día la lección nos presenta lo que son los pasos de la codicia. ¿Qué significa esto de los pasos de la codicia? Bueno, para llegar hasta la codicia hay ciertos pasos que hay que ejecutar, los cuales nos van a acercar o nos van a aproximar a lo que es la codicia. Y para eso voy a leerles lo que dice Éxodo capítulo 20, un capítulo bien conocido por nosotros, el versículo 17, dice así. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí hay cosas bien interesantes, tal vez usted no va a codiciar el buey, ni tampoco el asno, ni tampoco la criada o el criado, pero a lo mejor podría codiciar el carro del vecino, la casa del vecino, ¿por qué no decirlo? La mujer del vecino, ¿por qué no decirlo? El trabajo del vecino, la profesión del vecino. Sabe que una persona que codicia, carece de algo, o sea, siente que no tiene algo eso que desea, que codicia. Y este realmente es el problema. En este día de la lección es bien clara, nos dice claramente qué fue lo que hizo Satanás para atentar a Eva, y qué fue lo que él utilizó para engañarla a ella, es la misma arma que usa para engañarte a ti, para engañarme a mí, y para engañar a todo el mundo. Esta arma la encontramos en el libro de Génesis. En Génesis dice claramente, capítulo 3, nos dice claramente que Eva estaba en el huerto del Edén, Dios le puso ahí a Adán y a Eva en el huerto del Edén, para que lo labrasen, para que lo cuidasen. Ellos tenían todo allí, tenían todo, tenían, bueno, todo, no necesitaban nada. Sin embargo, Eva llegó a creer que necesitaba algo adicional. Versículo 1 de capítulo 3 Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, o sea, podían comer de todos los árboles del huerto, pero había uno, un árbol, que no podían comer. Versículo dice, pero el árbol del fruto está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí está la clave, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable. Ella codició lo que no era de ella. Este árbol estaba reservado para Dios. Ella vio. En otras palabras, el enemigo usó los sentidos para engañar a Eva. Eva agarró el fruto, tacto, comió el gusto, lo vio, lo olió, lo comió, y le dio a su marido. Este fue el proceso en el cual Eva cayó en la codicia. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual, así como ella, también comió. Si nosotros nos pusiéramos a pensar sobre este relato, diríamos tal vez que la industria de la publicidad tomó de aquí el relato para hacer que todo el mundo codicie las cosas que hay en este mundo. La industria publicitaria realmente ha tenido éxito. Pero el diablo también ha utilizado los cinco sentidos, las habilidades del alma, para atrapar no solo a cristianos, sino a no cristianos. Dice, el diablo presentó el fruto del árbol, prohibido de tal modo que generó en Eva el deseo de querer más de lo que tenía. En otras palabras, esta fue una brillante idea, y esta es una demostración de los tres pasos para caer en la codicia. Lo veo, lo quiero, y lo tengo. Eva cayó en ese, podemos decir, en ese trance engañoso del enemigo. La codicia, por supuesto, puede ser un pecado silencioso, al igual que la lujuria está escondida detrás del velo de nuestra carne. Pero cuando finalmente produce fruto, puede ser devastadora, puede dañar las relaciones, dejar cicatrices en nuestros seres queridos, y destruir después y llenarnos de culpa. Si permitimos que la codicia flore nuestra vida, puede destruirlo. Por lo tanto, el consejo de Dios en Éxodo 20, versículo 17, sigue vigente. ¿Has sentido que has codiciado los bienes de alguien más? Es la codicia atrayéndote. Hemos de tener mucho cuidado. El egoísmo y la codicia son pecados terribles. La codicia es simplemente otra forma de egoísmo. La codicia, como su primer fruto, la gente estará llena de egoísmo y de avaricia en los últimos tiempos. Por lo tanto, los pasos para la codicia son lo veo, lo quiero, lo tengo. El problema no es si usted desea algo. El problema es que desee algo que le pertenece a alguien. No codiciará los bienes de tu prójimo. Ni la casa, ni el carro, ni el empleado, ni la empleada, ni su carro, ni su empleo. No codiciará los bienes ajenos. Pero usted puede ver algo, proponérselo, esforzarse, trabajar con la ayuda de Dios y obtenerlo honestamente y de manera, podemos decir, con la bendición de Dios. Pero si usted está codiciando lo que no es suyo, hermano y hermana, déjeme decirle que va por un camino peligroso. Estudiemos la lección en el día miércoles y comprendamos qué nos dice la lección con el tema que es la codicia, hacer las cosas a tu manera. ¿Qué significa esto? Sigamos con nuestra lección.